En España no podemos permanecer ajeno al movimiento de reclamación, de búsqueda, exigencia de libertad, de derechos humanos y ojalá de democracia. Vox instará al gobierno a que presione al régimen castrista para que libere a los presos, para que se disuelva, para que convoque elecciones libres y devuelva la libertad al pueblo. Por eso reclamamos del gobierno una denuncia pública y rotunda de la represión de las manifestaciones pacíficas, de la limitación de la libertad de expresión y de la vulneración de los derechos humanos en Cuba. Hemos conocido hoy una nota del Ministerio de Asuntos Exteriores tibia y completamente carente de cualquier tipo de claridad. España debe liderar como nación hermana de la comunidad iberoamericana el proceso de apoyo a los que están clamando por la libertad y por los derechos humanos en Cuba. Y es necesaria la puesta en marcha de gestiones diplomáticas de manera inmediata para evitar mayor represión al pueblo cubano.